Luce como dos panales de miel, tus labios en tu piel en atardecer Fresca como una manzana vas, luciendo tu elegante andar Tu pelo libre como el viento se ve, luce igual al color del café Tus ojos son luna y lucero en el firmamento de un amanecer Dulce, alegre mañana, domingo temprano, por la plaza vienes tú Las flores se muestran alegres, capullos botones, rota para ti Huele a pinta madura, aroma exquisito que las frutas nuestras dan Tiene toda la belleza de un campo florido, de un amanecer ¡Suscríbete!